5,4, 6,4 Ya le dio a Carlos chido chido esa tormenta nos está esperando para outcome ¿Dónde, güey? Vamos aquí A ver, dame, dame Para que le diga para dónde se va Permíteme No sale para ningún lado ¿A dónde vamos? Para allá, güey ¿Desde qué encerro? Hacia... Hacia el asierro Ya que vamos a ver Dale Respira Que cuando regresemos ya no se hace otra cosa, ¿verdad? ¿Eh? Que cuando regresemos ya no se hace otra cosa Eh, sí A ver, ah A ver si están, a ver este Camarada que El que vive allí, es que tiene una Haz de cuenta que vas a entrar por una propiedad privada Y ahí podemos hablar Ahora llama Es un chavo Bueno, no vive Cuida nada más Y hablar con él ¿Pero seguimos el camino? Vámonos El segundo rover ¿Vamos? Mi abuelito ¿Me volte? Nooo Nooo ¡Cha polaca! Noooo ¡Pues que mobo! ¡No! 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 No hay tiempo en mi vida, no kick me with the ass Follow me into a solo Remember that? Yeah, see what you wanna do And when you burn around when you're staring at me Well I'm up, never mind Ay! Caraca! 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 Me robé 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 Temer La madre se a Te checho Te checho, está Te checho? Si Te checho Aquí del antito te paras para ir a ver las señales Te viste Te pillo una rollilla Graba el arroyo El arroyo No tengo donde agarrarme Aquí detente Aquí Lo dices porque no llevas arriba La bronca La bronca esta... No es letivo de esta zona De acá Vamos a... Vamos a entrar por ahí Y luego ahí Vamos a seguir un arroyo Ahí desviamos una desviación El arroyo cae así en dos partes Ahí nos desviamos Yo me fui por un lado Pero no encontré la cascada Igual esta bien bonito Pero ir también para allá Y ya después Si no hayamos un lugar chido Nos podemos rodear Para entrar por allá Otra persona me dijo que podría ser Entraba por acá Pero acá no he ido Igual nos perdemos un ratito hombre Si Si porque también Si este viene Y hace... Cuando lloví no estaba este rollo Osea que... Ahorita esta chido Porque va bastante agua Que chido Son más donde nudos Nos agarramos con el agua No No Mira Ahí ve grabamelo Se caña ¿Tú lo ven? Yo no veo nada Ya 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 lo vi Aquí no hay leo que... No hay leo que... No hay leo que por el... Por el agua No hay que pascilla No es que te dan más fácil de retirar No te dan más fácil de limpe Si bueno Y es que... Tienen ya... Aquí esta la tumba Desde que se me ha ido Y de lejos son unas garras Me viene pedo ¿No vas a subir? No se wey Vamos a empezar que es una forma cuadrada rectangular Con un circulo redondo al centro Simulando una espiral Que sirve algo de la subida del servicio 10 Km asi ¿Como estuvo Randalari nada? Hey hey repitelo Repite eso que no hay nada Que supuestamente esto significa Esto es un cerro Todo este cuadro Y las dos cruces son entradas 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 a una cueva que interna Un tunel Simul Osea lo que se supone que es Es que es una Cosas que va sirviendo conforme el camino Esta cabron Con estos tenisitos Bájate pues Y una piedra Que esta sobre otra Supuestamente esto es mas exigido Dos piedras Tenemos a Kirwo grafiteando Al cual ahorita lo vamos a tirar Al cual ahorita lo vamos a tirar del cerro Ya le vas a quitar el... Oiga joven, lo pueden arrezar por vandalismo Y esto tambien esta deslavado Deslavado Que opinas acerca de los jovenes que rayan la... ¿Como? Este grafitio Supuestamente eso es el arroyo wey Esos si pues Esos son rombos Madre es esa Es el arroyo ¿Cuál es? Esto es el arroyo este Asi que... Aja Tienes que ir... Viendo todo eso Y te lo vas a encontrar Mira aqui parece como... Como un cuerpo no? Como los que dibujan unos monillos Asi que nomas con las manos Y las... Ah si que me hacias edad wey Andale Mira y eso es otra cabeza X-rail Todo terreno Y luego ahorita me tiró Pfff Es yo yunque No acme Marco acme Un piano Esta chido Ay ahorita va a estar mas chido Lo bueno es que... Ya le queda la cara eh wey Unas palabras por si no regresas Jajaja Ah muy interesante Si no tenemos Nada pasamos chido Si wey que no nos vamos a comer Ah que si nos come Ponla ahí para que sueles tu i También Ponla ahí No te me gusta Como el rover va a hacer edición Hola mami Sin palabras Que me voy a ir Ya rober Uoooo No te voy a ir 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 ¿se ha ido cuando escucha el tip? si ¿no salía? no ahí va ahí va y nuestros otros dos caballos son tan... jajajaja uno es que vamos a utilizar para entrar allá allá está el otro el mío es el blanco al que no te acercas si vienen las noches de cocina ¿que se oye? ¿comos van a ver? aca cambrón para acá mijos espérate que viene patrocinado por circo rojos patrocinado por circo rojos ¿hasta aquí güey? no vamos a pegar si que hay aquí la de aquí ay chico güey ahora le llegamos apenas llevamos una hora Discovery Channel presente youtube quítate por acá ah si vamos a ir hasta allá nos vamos a ir ¿cierto? ¡Vuelvo! Hasta aquí Míjale para arriba Míjale para arriba Míjale para arriba Vaya, vea aquí hay un cubinero Donde va a seguir subiendo El que va a seguir hasta arriba ¿Quién? El barque No, 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 no Wey ¡No quiero! Míjale Gracias, Quilvo Gracias Quilvo por tu ayuda ¿Sabes qué? No te gusta Con cariño Ahora agarramos esta ¿Esta? Esta La vamos a... Por encima Pienso que debe volver a... Sí, debe volver a otro allá Rolando, ¿no has hecho esta mano? Ah, uno ahorita ¿Ya? ¿Ya? Ese tiene que sentarse de aquel lado Ahí que... ¡Aquí en hijo! A ver, apu da calle, echa la mano A ver, espérame, espérame Espérame, espérame Pasa los hilos Cuidado ¿Para el menos o lejane? Espérase Ya Aquí ya está ¿Te ayudó, barco? Ya estuvo Ahora igual le jalan los... Tengo el gancho ¿Pasa el gancho? O sea Ahí está ¿Tienes? Ya Por favor Igual le da un poco de listereada, espérame Igual le da un poco de listereada, espérame Lo chido es que la tierra mojada es que no se hace pagar.